Creo que lo que veíamos, que el mundo lo que debía dar es un SOS Estados Unidos. Y un SOS Miami. Porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Y si alguien, si una sociedad es compleja, es... Tiene franquicia. Tome con gorra. Y un SOS Miami. SOS Miami. Con esa campaña alentaron los hechos vandálicos. Financiación. Financiamiento. Creo que lo que veíamos, que el mundo lo que debía dar es un SOS Estados Unidos. ¿Lo habré soñado? Y un SOS Miami. ¿SOS Miami? El baño. Un SOS Estados Unidos. El celular. El papel. Porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Un SOS Estados Unidos. Porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Un SOS Estados Unidos. Y un SOS Miami. Los colchones botados en la calle. Porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Medio tanque. ¿Será la cola para la gasolina? La mafia cubanoamericana esa que domina intereses políticos en Miami. ¿Con qué pagaré? Un SOS Estados Unidos. ¿Banco? ¿Efectivo? Y un SOS Miami. ¿SOS Miami? Porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Y si alguien, si una sociedad es compleja, es, eh, eh, tiene fracturas, es la, la mafia cubanoamericana esa que, que domina intereses políticos en, en Miami. Se respira mucha profesionalidad, también, eh, mucha agilidad en las maniobras con los primeros auxilios.